Es la quinta del programa Partida En la quinta carrera del programa Carizoque largó mal pero queda bastante cerca Viene Morralete con Crasspeed a pelear por el primer lugar Ya Crasspeed toma la punta Morralete al segundo, Carizoque se recupera Pasa al tercero Es la quinta del programa Pasa al tercero